Música Al pasar de los años la televisión se ha convertido en el mejor aliado de las diversas temporadas que se registran en el año Y las vacaciones no son la excepción Bienvenidos a este tema de la semana que estaremos tratando desde el Centro Urbano de Recreación CUR de Compensar en Bogotá Música Desde que comenzó la televisión en el país se pensó en crear un vínculo con las audiencias infantiles y juveniles Manteniendo así una variada oferta de programación para estos públicos Sin embargo al pasar los años se fue modificando Los jóvenes de alguna manera migraron a otras pantallas y atraparlos no resulta tan fácil Música La idea sería que estos contenidos fueran un poco más educativos y se fueran ajustados a los requerimientos de la sociedad actual Que por lo menos hoy en día hay mucha violencia y pues ya no se tiene en cuenta como digamos programas para los niños y nada educativo Los niños no pueden estar viendo la televisión que están viendo los adultos Esa programación debe ser en unos horarios especiales y sobre todo que no los afecte a ellos En temporada de vacaciones la televisión cambiaba la gran mayoría de sus parrillas de programación y ofrecía contenidos que disfrutaban desde los más chicos hasta los adultos Quienes acompañaban durante la temporada vacacional a sus hijos frente a la pantalla Debe de variar más que toda la época de vacaciones para los niños porque hay programas muy fuertes No son muy educativos, no están orientados hacia el fortalecimiento de la sociedad y no van orientados a la realidad del país No pues para mi concepto es un digamos contenido muy vacío, no se está dando como digamos algo para los niños para que aprendan más que todo que están en vacaciones No me parece que haya una propuesta en vacaciones, me parece que para los niños simplemente se piensa en las mismas franjas Estoy hablando de lo privado, las mismas franjas de fines de semana por la mañana Donde se programan una serie de películas y una serie de enlatados que no tienen una conciencia de vacaciones No, la verdad que la tradición colombiana está mala, ahí no se ve nada bueno, ya Principalmente puro muñequito, puro muñeco y pura vaina de acción, eso que no trae nada bueno para los niños Pero en el fondo lo que le entra a la mente del infante, de los niños, es una violencia subliminal que va haciendo mella en su cerebro y en su percepción de lo que es la vida Es muy difícil para un realizador audiovisual pensar un contenido estricto de vacaciones En este momento no lo veo ni en lo público ni en lo privado El objetivo de la televisión ha estado encaminado en brindar conocimiento, aprendizaje y entretenimiento sano a sus audiencias Por lo que contenidos dirigidos a niños y jóvenes deben contar con un manejo y tratamiento diferente al de las producciones convencionales Sería bueno colocar más series educativas y pues en base para la formación de la juventud hoy en día Dándole más programa a los niños jóvenes, cosa buena que a ellos les quede grabado en la mente Desde lo público me parece que hay mucho más estudio, mucha más conciencia respecto a los contenidos que se ofrecen Tanto en pantalla, digamos de televisión tradicional como en medios digitales Y creo que por ahí hay un camino de lo que se debería hacer Pensando en que finalmente los niños están como consumidores de productos audiovisuales A los niños deben tener sus horarios Cuando, por ejemplo, después que pase el print-in, pues ahí sí deben estar los contenidos para adultos La realización audiovisual, no solo la televisión, también todas las nuevas pantallas que existen Podría ser un medio excelente para que se dieran cuenta niños y jóvenes que ahí hay una ciudad Sería casi como una invitación a apropiarse de ella Y las vacaciones, claro, serían un espacio y un tiempo propicio para que esto sucediera Es importante que productores y realizadores retomen el llamado a brindar televisión de calidad en esta temporada del año Escuchando y teniendo en cuenta lo que niños y jóvenes quieren ver en la pantalla